¡Viva! Pilotos como Fernando Alonso, que tiene la experiencia y se ha destacado en esta temporada, cuando fue entrevistado luego del final de la carrera, con mucha alegría comentó que ganó, ganó el deporte, ganó la Fórmula 1, es algo mágico que la Fórmula 1 tuviera dos grandes pilotos como tuvo esta temporada, batallando todo el año y que llegaran al final del campeonato, empatado en puntos y que se definiera la carrera en una última vuelta. Y que él entiende, dice Fernando Alonso, que para el deporte ambos fueron campeones porque ambos demostraron estar en otro nivel con su talento y que ojalá se pudiese partir el trofeo en dos porque cada uno merece parte de ese título y que definitivamente eso sería lo justo y que lo ideal sería que el deporte y la Fórmula 1 continuaran así para el bien de los fanáticos. Y que ojalá el próximo campeonato igual se definieran así. Sea así. Porque lo que habíamos hablado anteriormente, o sea, la Fórmula 1 estaba pasando por momentos donde eso, señores, hay que entenderlo, eso es entretenimiento que ellos están vendiendo. Eso es así. Y si al final aburre o tú sabes ya el resultado, pues entonces no te entretienes. Sí, sí, sí. Y por eso que Alonso dice que ganó el deporte. Comentarios de Sebastián Vettel también, cuatro veces campeón del mundo, sumamente contento por ver la forma que ambos se comportaron, que tuvieron situaciones, dice Vettel, ¿cuándo no ha habido situaciones? Vettel fue parte de eso. Siempre, claro. Lo ha sido, señores, la historia. La historia, la historia está ahí. Si empezamos a hacer relación, está ahí. Comentarios de Daniel Richardo. Y Checo Pérez también. Checo Pérez, que fue fundamental. Dijo Checo que, bueno, lo de Checo fue un poco como hasta, hasta que me quedé sin aire porque, wow, qué piloto. Dijo el video, que lo vamos a tener, que en la vida como persona o como deportista se te presentan situaciones que tú a veces no quisieras estar. El trabajo sucio. Y en su caso, en su caso dice, a nadie le gustaría impedir a alguien cuando lucha por un título. O sea, molestarlo o pararlo, detenerlo como él lo hizo. Que ese es su trabajo. Defender, defender. Él le tocó la defensa. Y que él entiende que eso es algo que se da y que él cree que hasta el mismo Lewis lo entendería. Que él lo tenía que hacer por su equipo. Que lo hizo por su equipo, no tanto por Max. Por el equipo, sí. Ahí lo dijo en el video. Que básicamente Lewis subió la barra de nuevo cuando en un momento se pensaba que Red Bulls iba a ganar seguramente. El equipo Mercedes y Lewis Hamilton de nuevo surgieron. Y él justamente entonces dice, que bueno. Que si no hubiese sido por él. Ah, bueno. Que si no hubiese sido por lo que él hizo. Sí, porque en realidad. Mercedes, Benz y Lewis Hamilton hubiesen tenido la ventaja de parar a Lewis en el Virtua City Car, en el City Car o cuando sea. Que esa fue la clave para que Red Bull neutralizara la posibilidad de Mercedes en parar. Esos fueron los comentarios de Checo Pérez que se los vamos a compartir. La realidad es que le quitó 10 segundos. 10 segundos. Que eran los 10 segundos más lo que ya tenía Lewis establecido. Que le daban la distancia a Lewis con el ritmo de carrera que tenía. Que se iba distanciando de Max Verstappen. Un carrero. Mario Andretti, señores. Mario Andretti, sí. Señores, Mario Andretti. Único piloto en la historia del automovilismo mundial en ganar un campeonato de Fórmula 1. Un campeonato de IndyCar. Las 500 villas de Indianapolis. Y un campeonato de Nascar. Ay, mi madre. Padre de Michael Andretti, el dueño de equipo más importante de Indy, de Xtreme, de Fórmula E en Estados Unidos. La familia Andretti. El nombre, es una institución. Dice, un post que saca lágrimas. Habla. Si quieren lo voy a buscar. Es más fácil, así. Interesante, interesante. Sumamente interesante. En un tuit que puso Mario Andretti. Dice. La clase maestra de Lewis Hamilton en cómo ser el mejor en todas las formas, en every way, ¿verdad? Punto. Un campeón quien gana casi todos los días y demuestra al mundo cómo se comporta y se mantiene compuesto cuando las situaciones no están, no son amables con él. Eso es de inglés y español, ¿verdad? Lewis Hamilton trae su juego A, su A-game, su juego A, incluso cuando su espíritu es desgarrado. Ripped out. Es como destrozado, desgarrado. Fortaleza. Control de espíritu. Un ejemplo a seguir. Un role model. Un ejemplo a seguir. Así mismo habló también de las garras y el talento de Max Verstappen. Ya el tuit se me fue muy para abajo. Y muchas personalidades del mundo del deporte. Muchos artistas. Bueno, fue tanta la tensión que acaparó este campeonato mundial y esta última fecha. Que los comentarios son infinitos. Duraríamos años leyendo comentarios tras comentarios de reacciones que enaltecen lo que se vivió en esta temporada. Pero tú mencionaste ahorita a Daniel Gichardo y yo no sé qué fue lo que él dijo. Daniel Gichardo dijo que fue increíble lo vivido, que definitivamente nunca se esperó que la Fórmula 1 viviera algo así. Qué bueno que él fue parte de eso y que fue entre dos pilotos como Lewis y Max. Y que ganó Max, pero ganó el deporte. Es que ganó el deporte. Yo lo dije en Cebelén. Claro, claro. Ganó el deporte, señores. Ganó el deporte. ¿Por qué? Señores, dime un número. ¿De cuántos millones de personas el domingo 12 de diciembre del 2021 estaban poniéndole atención a esa carrera épica de Fórmula 1? No tengo el número, pero yo sé que es mucho. ¿Un número? Un número bien elevado. ¿70 millones? 200 millones de personas. ¡Wow! Eso es mucho. Ganó el deporte. Claro. Ganó el deporte. Hay otro comentario. Se me aguardaron los ojos. Sí, 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 realmente. No, es que la cambia por completo. Ganó el deporte porque en Estados Unidos, que es un país NASCAR, 400 mil personas fueron al circuito de Texas. Ganó el deporte porque el Miami Grand Prix, en 15 días de anunciar boletería, recibió 275 mil solicitudes de boleta y no hay. Ganó un mercado multimillonario americano. Ganó el deporte porque ahora no paran de llover las solicitudes de países nuevos que quieren un gran premio y están dispuestos a invertir en la Fórmula 1. Lo que sea, lo que sea. Lo que sea para tener eso. Ganó el deporte. Ganó el deporte porque hoy las grandes marcas, los grandes CEOs o los dueños del dinero, hoy quieren ser parte del deporte. Los árabes, ¿quiénes son? Los dueños del petróleo. Tienen dos pistas. Quieren cuatro más. Quieren cuatro más. No importa lo que cueste. ¿Por qué? Porque ganó el deporte. Porque el deporte le devolvió al que creyó en el deporte, triplicado por 200 mil lo que invirtió. Ganó el deporte. Por eso los comentarios. Y los comentarios de que ganó el deporte porque dos grandes deportistas lo dieron todo. Hasta lo que no tenían. Se sacaron de donde no tenían y lo entregaron todo y nos regalaron un regalo gratis. ¿Qué va a pasar la historia? Para nosotros, algo que mis nietos se los voy a contar mínimo más de 1.200 veces por mes. ¿Cuándo va a volver a suceder? Ojalá y sea siempre así como dijo Alonso. Alfredo. Ahora, somos agradecidos. Me he pasado el año diciéndolo. Sí. Debemos ser agradecidos de que pudimos presenciar. Oye, esto me acuerda cuando yo busco los videos que yo estaba, no había nacido o estaba un bebé. De cuando Cena y Prost corrían. Y tú lo ves y tú dices, oye, yo nunca vi eso en persona. Pero mira cómo esos tigres corrían. Así mismo uno va a ver eso en el futuro. Hoy todavía se habla de Cena y Prost. Se habla de Cena y Prost. Se compara la batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton entre Cena y Prost al nivel. O sea, desde el año 90, 91, 92, que sucedió lo de Cena y Prost. Hoy, años después, se compara eso y todavía se entiende de que fue mayor. Ganó, ganó el deporte y ganamos todos. Increíble, señores. Nosotros le dejamos algunos comentarios, le tratamos algunos comentarios de gente influyente en la Fórmula 1, pero queremos saber el tuyo. Así que tú, que es el iniciado, igual y que sabe muchísimo la Fórmula 1, déjanos ahí debajo. ¿Qué te pareció? Oye, y si usted se ha convertido en un Real Driver, haga su comentario de manera respetuosa y de una manera objetiva. Entendiendo de que fue un regalo del deporte y que ganó quien tenía que ganar en las circunstancias que se dieron. Y hay que celebrarlo, no importa quién ganaría, ganó el que tenía que ganar.